Hola, soy José Iguarán, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? Bueno, bueno amigos de YouTube, nos encontramos un nuevo video para el canal, y como pueden ver el título del video, no sé qué título lo voy a poner en realidad. La verdad sobre las medias en Dreamly Soccer 2021, ¿vale? Todos hemos visto que de pronto nosotros tenemos un jugador, en este caso yo tengo aquí a Joao Feli y a Alexander Arnold, ¿no? Bueno, este, muchos dicen que ya subieron de media, a Alexander Arnold le subieron un punto de media, pero a muchos de nosotros todavía no sigue apareciendo con su media original, como también Joao Feli nos aparece en 78, o también James Rodríguez que le bajaron la media, ¿vale? Bueno, aquí les voy a decir la verdad sobre este cambio de media y por qué a nosotros no se nos han actualizado, ¿vale? Les voy a decir, bueno, en el caso, vamos a poner esto en no molestar para que no nos lleguen mensajes porque no me dejan grabar en si no, vamos a poner esto por acá, bueno, en sí, James Rodríguez tiene una media de 78, 79, creo que fue que lo dejaron, si no estoy mal y por qué a mí todavía lo tengo en 91, se preguntarán ustedes, bueno, aquí es donde va lo que les vengo a decir lo que pasa es que el jugador en sí, sí tiene 78 de media más el potencial, obviamente que ya le metí sería un 88, sí, un 88 de media, ¿vale? ¿Y por qué a mí me sigue apareciendo en eso? Porque simplemente es un hueco que hay ahí, o sea, el jugador en sí tiene el mismo potencial porque he notado que el potencial ha bajado, en cambio el potencial de Joao Félix, a pesar de que tiene media 78 he notado mejora en velocidad, en disparo y bueno, en control de balón y todo lo demás, ¿no? Lo mismo pasa con Alessandro Arnos, también he notado mucha, una mejora impresionante en la velocidad tanto en la entrada de pelota, aunque no se reflejen las estadísticas pero el jugador sigue con esa media, ¿vale? Puede que no te aparezca la media original del jugador pero, pero, sí tiene en sí el potencial metido porque el juego lo registra con ese potencial pero a nuestra plantilla todavía parece así Así que, si tú tienes a un Zufati con una media 60 y tú ves que te está rindiendo más de lo normal es muy normal eso, ¿por qué? Porque el juego en sí le da una media a un Zufati pero en tu plantilla aparece con otra ¿Qué quiere decir eso? Aunque tu plantilla a un Zufati aparezca con una media 60 que es una media de un jugador que en pocas palabras no aporta está así mucho pero, pero a la hora del juego es donde su media va a explotar y va a seguir, va a hacer cosas que tú no te vas a imaginar de jugadores como eso si me doy a entender, ¿no? porque no sé si, porque hasta yo mismo me enredé ahí en lo que dije vamos de nuevo a ver si, si me logran entender en sí, parceros supongamos lo mismo vamos a poner, supongamos Messi, ¿no? Messi tiene una media de 89 pero vamos a suponer que a Messi se la subieron a una media de 100 solamente es una suposición, ¿no? para poderles explicar, para que ustedes me entiendan Messi tiene una media de 99 en tu plantilla pero a la hora de ir al partido su media va a ser de 90 obviamente no te va a aparecer en el stack de la media pero sí lo vas a sentir a la hora de jugar a la hora de disparar al arco de tocar un pase de entrar con diferentes jugadores pasa esto, ¿vale? así que en sí no vendas al jugador para comprarlo para que tenga una media más alta la media simplemente es el número que aparece en sí pero el potencial del jugador sigue siendo el potencial que el juego le pone ¿vale? o sea, la media va a parecer inferior al potencial que él tiene en realidad si tú lo tienes en tu plantilla, obviamente, ¿no? así que no vendas a los jugadores que tienes con poca media y que tú sabes que ya subieron de media o sea, no vendas a esos jugadores que tienen una media baja en tu equipo pero tú sabes de que esos jugadores que tienen poca media ya la media en el juego está actualizada y tienen mucho más potencial o sea, te va a rendir mucho mejor con poca media así que espero que me hayan entendido sobre la verdad de las medias en el Dreamly Soccer 2021, parcero nos vemos en el próximo video posiblemente habrán dos videos el día de hoy para este y otro video más relacionado con el online ¿vale? así que nada, nos vemos en el próximo video y vamos con los saludos a los mejores 4 suscriptores bueno, bueno amigos de YouTube ya nos encontramos aquí saludando a los mejores 4 suscriptores que comentaron mi último video saludos para David Gamer saludame Cracky Tattoo saludos parcero muchas gracias por estar activo en el canal a todos saludos para Isaac Torres Lozada Isaac Torres Lozada sí señores el mejor, muchas gracias saludos para Dylan Rueda ya de Gemilique muchas gracias Crack saludos para Macar River Plate saludos parcero así que si tú quieres ser saludado recuerda comentar entre los primeros 4 suscriptores y te saludaré en el próximo video saludos para ayudar a los primeros 4 suscriptores 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 saludos para ayudar a los primeros 4 suscriptores